CTVN, canal de televisión virtual del Magdalena Medio Es muy importante cuidar la naturaleza En esta ocasión hemos tenido hoy la siembra de los árboles con los niños de la piqueria que vienen de Valledupar y de la Guajira y con los niños nuestros, el semillero Hemos implementado una siembra de árboles aquí en el Parque Ecológico del Barrio Cincuentenario para que ellos sepan cuidar la naturaleza, amar el medio ambiente y aparte de eso pues se les motivó a que en esa siembra de árboles están sembrando ahí su corazón para que cuando ya vengan a categorías profesionales de piqueria ahí estén esos arbolitos dándole frutos a ellos y tengan ese bonito recuerdo aquí en el Parque Ecológico del Barrio Cincuentenario Entonces todos invitados a que vengan al Festival Nacional de la Piqueria y que disfruten de este magnífico espectáculo además de los mejores compositores repentistas de la piqueria vallenata y compositores, autores de obras musicales para Barranca Bermeja CTVM, canal de televisión virtual del Magdalena Medio